Se ha estado platicando en redes sociales desde antier y ayer también fue tendencia, no únicamente en redes sociales, también en todos los programas de espectáculos. Se está hablando de lo que sucedió con la señora Silvia Pinal durante el estreno y después las funciones que no pudo dar de esta obra. Paco, a ver, ¿tú qué opinas? Es una señora de 91 años, efectivamente es un ícono aquí en México, es una gran actriz y ha sido parte de la historia tanto del cine mexicano como del teatro como de la televisión. Ahora que la expongan de esta manera y que también la señora pues siga trabajando en teatro, ¿cuál es tu opinión? No sé, la verdad es que es un tema que desconozco, tú sabes que no me meto mucho en estos temas. A mí me parece que por la trayectoria que tiene es una mujer entrañable y que no sé, mejor se le debería de hacer un homenaje en Bellas Artes cuando ahorita todavía está bien, cuando podría, no sé, cantarle Fernando de la Mora, que llegara Alejandro Fernández, hacerle un súper homenaje con, no sé, partes de sus películas, entregarle un reconocimiento, pero andar ahí entre un zorrillo y las cosas que evitan extrañas, la verdad es que no. Mira, ahora también causa mucha polémica porque muchos culpan a los hijos, cuando los hijos lo que dicen, a ver, mi mamá es la que quiere seguir trabajando, nosotros no la estamos explotando. Otros culpan también a los productores de esta obra de teatro porque pues no la cuidan lo suficiente. A ver, si la señora quiere seguir trabajando, porque supuestamente es su deseo, el que ya quiere seguir participando, además que su teatro es en el Teatro Silvia Pinal y con esta obra que es la que se le presentó la oportunidad, bueno. Pero el Teatro Silvia Pinal ya era una iglesia, ¿no? No, ahí está presentándose la obra. ¿En Yucatán? Sí. Ah, sí, entonces tengo mala información. Bueno, el chiste es que la señora, supuestamente ella es la que está queriendo participar y lo que sí está, digamos, triste son las imágenes que se han compartido mucho, se han hecho memes, eso sí me parece a mí, que es una falta de respeto y bueno, en redes sociales se pronunciaron varios actores, obviamente también periodistas del espectáculo y personas que han sido importantes en la vida de la señora, pero escogimos algunos, te invito a leer el primero. Mauricio Martínez es el cantante, ¿no? ¿Y actor? Exacto. Sí, doña Silvia Pinal es una reina, punto, máxima estrella mexicana, punto, multipremiada internacionalmente, punto, estrella de cine, coma, teatro y televisión, coma, musa de Buñuel, una de las pioneras del teatro musical en México, productora, un verdadero orgullo para México, merece todo nuestro respeto. Así es. Sí, no se pronuncia por nada, me parece que es buena. Arturo Magaña dice, Silvia Pinal no merece estar rodeada de gente abusadora y menos ser perseguida por buitres que se hacen llamar prensa. La última gran estrella del cine mexicano, actriz pionera del teatro y la televisión debe ser tratada con respeto y admiración, no ser humillada y explotada. Es que sí, el momento de salir del teatro después de que no pudo presentar la obra, sí hay unas imágenes muy fuertes donde, pues, la señora la tienen que cargar, ella se ve cansada, ni siquiera está al cien, como siempre la vemos que anda impecable y con el maquillajazo y tal. Y esas son las imágenes que yo creo que causaron mucha indignación, porque si tú la ves, a mí hasta ganas me dan como de llorar. Se siente horrible ver a una mujer con su trayectoria y con la importancia que tiene nuestro país en ese estado. Hubieran cuidado a lo mejor la manera de sacarla del teatro y no que estuve toda la prensa acosándola. Marco Mendoza, esos que dicen que doña Silvia Pinal se debe ir a descansar a su casa no entienden el escenario, no saben cómo se te mete como veneno. Si doña Silvia quiere morir haciendo lo que más ama, déjenla, chingada madre. Demasiado le hemos quitado ya a nuestros adultos mayores. Esta es otra visión del asunto, ¿no? Que dicen que la señora es quien quiere seguir trabajando y que también quienes serían ni los hijos ni los productores como para quitarle esa oportunidad. Tal vez, tal vez, no lo sé, opinión muy personal, podría ser una puesta en escena más adecuada en la que ella no tuviera que exponerse de esa manera y que la hicieran sentir, ok, señora, está pisando el escenario, está haciendo lo que usted más ama, pero de una manera mucho más cuidada. ¿Yo otra vez? Vane dice, los medios masivos de comunicación que están dando difusión a las imágenes de Silvia Pinal no tienen el mínimo respeto a la mujer, a la mujer en general. La señora está trabajando, como lo ha hecho toda su vida, y no debe ser motivo de burla alguna, tiene toda la razón, no debe ser motivo de burla. No, yo creo que nadie se está burlando, ¿no? Sabes que sí, Paco, en redes sociales se hicieron memes, pues ya sabes cómo es el mexicano y no tiene límites. Ni las redes sociales. Exacto, pero bueno, ojalá, ojalá, si es deseo de la señora, pues se respete, pero que se cuide, y si no, pues entonces ya la dejen descansar y disfrutar de lo que ha logrado toda su vida, que vaya, que ha tenido gran importancia en el mundo del arte, en nuestro país y en el mundo. Así es. Gracias, Paco. Gracias, muchas gracias, Marlene, por ilustrarme de este tema que la verdad desconozco totalmente. Vamos con Roberto López Olvera. Robert.